El asunto del bumerán Ya os enseñaré cómo se maneja un patín, miradme ¡Estupendo, lo haces muy bien! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora mía, ya voy! ¡Ahora vamos a ir todos juntos! No habré soñado, será verdad que alguien está gritando, no sé, no sé ¿Podéis explicarme qué estáis haciendo? ¿Quién os ha dado esto? ¡Alejandro lo ha hecho para nosotros! Aunque vuestro amigo Alejandro lo ha hecho para vosotros, eh, vaya Hombre, lo que me faltaba, lo que me faltaba ¡Alejandro! 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 ¿Qué quieres, Flip? Quiero que me expliques como un tipo como tú ha podido inventar una tontería como esta ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame esa maldita piedra de encima! Lamento mucho tener que decirte, amigo mío, que eso es mucho más fácil de decir que de hacer No digas tonterías y quítame la piedra ¡Ya no digas tonterías! ¡Tú eres el que las dice! No soy lo bastante fuerte como para levantar esas piedras ¡Alejandro y Flip los que están regañando, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué pasa ¡Witty, pico en ti! ¡Tú y tus tantos inventos! ¿Es que no puedes inventar algo útil? No tienes ninguna razón para insultarme, eso es lo que intento hacer Pero para ello los experimentos son necesarios ¡Buenos días! ¿Eh? ¿Eh, qué hacéis aquí? ¡Witty, no digas tonterías! Pero, Flip, ¿por qué te pones así conmigo? No lo entiendo ¡No ves que tengo una piedra sobre el pie! ¡Es cierto! ¿Quién te la ha puesto? Flip, has tropezado con mi experimento, ¿sabéis? Si no me quitáis esta piedra, me desmayo ¡No se hagan quejeca, Flip! Yo lo arreglaré Creo que se le ha ocurrido una de sus geniales ideas ¡No os vais y me dejáis aquí abandonado! ¡No me esperaba esto, no! Yo sé bien lo que hago Estarás libre enseguida ¡Qué maravilloso! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Esto no es justo! Basta, devuélveme el patín inmediatamente, se acabó. Pero, ¿por qué? Yo creía que lo habías hecho para nosotros. Ahora voy a hacer otra cosa, una cosa que sea útil para todos. ¡Qué tontería! ¿Qué es lo que vas a inventar que sea útil para todos? No lo sé, tendré que estudiar algunos de los inventos que hay en América. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Nuestro cuerpo es patinado! Dice que debo inventar algo que sea útil para todos, ¿verdad? Pues ahora vamos a probarlo. No le habré inspirado una nueva tontería. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Buenos días, Alejandro! Buenos días, tengo que comunicarle que hoy será un gran día para las hormigas porque he inventado una cosa estupenda, maravillosa. ¿Sí? ¿Y qué es? Pues algo muy sencillo, por supuesto. Se trata de un invento genial. Si se pone la carga encima de esto, se lleva fácilmente. ¡Sí, es cierto! ¡Me parece un invento genial! ¡Vamos! ¡Se acabó el cargar a hombros! ¡Ponedlo todo aquí! ¡Yo también quiero subir! ¡Esto no es un juguete! ¡Empujarás como los demás! ¡A la orden, sargento! ¡Como ordenes, sargento! ¡Empujaré, sargento! ¡Sí, sí, sí! Ahí tenéis. ¡Pero es maravilloso! ¿Qué tiene de maravilloso? ¡Parad eso inmediatamente! ¡Demasiado de prisa! ¡Con qué era un buen invento, eh! ¡Hemos tardado todo el día en subir la carga hasta aquí y ahora vuelve a estar abajo otra vez! ¡Un momento, un momento! ¡Eso no es culpa mía! Desde el principio tuve mis dudas sobre este inspector. Bueno, no ha tenido éxito, pero... Sí, sí, él puede hacer cualquier tontería, pero tú siempre le defiendes. ¡Vamos! ¡Hay que bajar a buscar la carga! ¡Adelante! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿En qué crees que está trabajando Alejandro, Flip? No lo sé. Tal vez esté perfeccionando su invento, ¿no crees? A ver si después del último fracaso el presupido ese deja de inventar cosas y yo puedo dormir tranquilo. ¡Un, solo piensas en dormir! Comparado contigo, Alejandro es un ratón muy trabajador y siente lo que les pasó a las hormigas. Y no sientes lo que me pasa a mí la tercera vez que interrumpes mi siesta. Perdona, pero es que admiro su tenacidad. Nosotros podríamos aprender mucho de él, si es que queremos aprender. ¿Y para qué aprender esas tonterías, digo yo? El saber no ocupa lugar, Willy. Tiene razón. Con las cosas que él sabe, podíamos organizar un programa de estudios. Es verdad, hablemos con él y hagamos un plan formal. Seguro que se le encantará a ese maldito ratoncito. Con toda humildad, no creo estar capacitado para eso. Claro que sí, tú sabes muchas cosas. Sí, lo estudiaré bien y haré todo lo que sea posible para ayudaros. Ya sabía yo que te convenceríamos. Bien, bien, creo que lo mejor será que empecemos mañana mismo, ¿qué os parece? Sí, lo que usted diga, profesor Alejandro. ¿Profesor? Sí, ¿por qué no? Está claro que puedo serlo por mi inteligencia. Vamos a comunicárselo a los demás. Hasta mañana, entonces. ¡Uy, esto es absurdo! Un presumido ratoncito que come un queso que cuede fatal, se convierte de repente en profesor. ¡Qué gracioso! Tengo una buena noticia para todos los insectos de la pradera de la luna llena. ¡Escuchadme todos! Mañana por la mañana en la bota vieja empezarán las clases del profesor Alejandro. ¿Qué enseña? Eso, ¿qué enseña? Podemos ir a ver... A todos los habitantes de la pradera. Ahora tenéis la oportunidad de participar en las clases que gratuitamente dará para todos los habitantes de la luna llena el profesor Alejandro. ¡El gran profesor Alejandro! Oye, ¿sabe lo que son clases? ¡Claro que no! ¿Cómo voy a saber lo que son clases? Hijos, vosotros no tenéis ninguna cultura. Ya es hora de que alguien os enseñe algo. ¡Está bien, mamá, lo que tú digas! Ese ratoncito presumido mejor será que venga conmigo y le enseñaré a tocar el violín. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Basta, basta! ¡Por favor! Esta es una oportunidad única, Puck, y no debes dejarla escapar. No tengo tiempo para eso, prefiero quedarme aquí con ella. ¡Dire que vaya! No me gusta llevarte la contraria, pero yo creo que podrías aprender alguna cosa más. ¿Qué me dices? Bueno, no estaría mal. Eso quiere decir que vas a ir, Puck. Iremos los dos, resérvame un sitio en la primera fila. Que sea un poco más atrás, querido Puck. ¡Oh, sí! ¡Es increíble! Maya y Flip han convencido a todos de que deben ir a las clases de ese absurdo ratón para que les enseñe. ¡Uy! ¡Ya! No quiero ir, tampoco quiero ir. ¡Estás muy aburrido! ¿Quiere dejar el camino libre para que pueda pasar nuestra bola? ¡Tiene que pasar esa asquerosa bola justamente por aquí! ¡Es bien, es bien, es bien, es bien! ¡Anda, papá, vámonos! ¿Por qué? Tenemos derecho a estar aquí. El pequeño tiene razón. El profesor Alejandro acaba de llegar. ¡Mucha atención todas, por favor! Quiero ofrecer todos mis conocimientos por el bien de esta comunidad. ¡Silencio, aquí no se viene a ver! Si queréis que os enseñe cosas, tendréis que permanecer en silencio durante las clases. Está bien, creo que ahora ya podemos empezar con la primera clase. Maya, por favor, ¿quieres ser tan amable de venir aquí delante? ¡Sí! Bien, aquí tenemos dos fresas. Una, se la doy a Maya y otra me la quedo yo. Decidme cuántas fresas tenemos entre los dos. ¡Una! ¡Sí, sí, una! ¡Silencio! ¡Qué horror, qué escándalo! ¡Pede perdón inmediatamente! ¡Pedimos perdón! La respuesta correcta es dos, Flip. Es que no oí bien la pregunta. Si ahora Maya se come la suya, decidme cuántas fresas quedaran. ¡Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé! ¿Qué? ¿Que tú lo sabes? Bien, contéstame. Si Maya se come la fresa, le sentará muy mal. Pero no me la como, es solo una pregunta de matemáticas. Estamos de aquí para aprender, no para jugar. Flip, tiene razón, queremos aprender. ¡Ya vais a empezar otra vez! Que sea la última vez que os llamo la atención. Todos podéis ver las dos hojas que tengo en la mano. ¿Qué creéis que son? Yo lo sé, ¿puedo decirlo? Por supuesto, Puc, adelante. Una se puede usar como paraguas, otra como manta y la tercera como abanico. ¡Ah, qué listo eres! Eso no se le hubiera ocurrido a nadie. Sí, mis ojos no son muy buenos, pero mi cerebro es estupendo. ¡Silencio, silencio! Este es desesperante, no has entendido nada, absolutamente nada, querido Puc. Es que la respuesta de Puc no es correcta. No, 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 esto es horrible, ni siquiera tú lo has entendido. Estas dos hojas son de diferente tamaño y se puede deducir de qué árbol proviene. Un pino tiene hojas que parecen agujas y las hojas de otros árboles son más delgadas y más largas. ¿Qué opinas tú de esto? Dime. Pues yo opino que está riquísima. Ahora os voy a hablar sobre el desarrollo de los insectos, para lo cual tenemos que volver a tiempos muy lejanos. Porque debéis saber que antes el aspecto de los insectos no era el mismo que tienen hoy. Si comparamos la historia de la antigüedad con nuestra historia actual, veremos que... ¡Uah! Están todos en la bota vieja. Los insectos carecían de alas hasta que por primera vez aparecieron los alados. Eso sucedió por la necesidad en la que se encontraron de tener que volar. Si en la clase del profesor se puede dormir, entonces también asistiré yo. Para aclarar bien este aspecto... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí? No te preocupes, Maya. Sigue durmiendo. ¿No habéis entendido? Así que a nadie le interesa lo que yo digo. No tan alto, profesor. ¿Cómo quiere que duerma con tanto ruido? Tú también, Flip. No, no, me doy por vencido. Esto es demasiado para mí. Flip, despierta, despierta. Nos hemos quedado dormidos. ¡Despertaos! ¡Despertaos! ¡Despertaos todos! ¡La clase aún no ha terminado! Sí, lo entiendo. Vosotros no tenéis ningún interés por lo que yo digo, así que seguid durmiendo. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Espera un momento! ¡No te vayas! No importa, Maya, no importa. Lo mejor será que vayamos a casa a dormir un rato y volvamos después de comer. Estoy de acuerdo en lo de dormir un rato, pero en lo de volver ya veremos. Me he dado cuenta de lo que pasa. Yo tenía la esperanza de ofreceros mis conocimientos. ¿Y qué ocurre? Que os quedáis dormidos. No, 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 mi querido Flip. Se mire por donde se mire, yo he hecho un espantoso ridículo. Tienes que reconocer que todos acudimos para escucharte. Pero tú también te quedaste dormido y roncabas más fuerte que nadie. Bueno, verás, es que... Vamos a decírtelo de una vez, lo que enseñabas era muy aburrido. Maya, Maya, ¿tú opinas lo mismo que Willy? No, claro, pero bueno, es que yo verás... Me habéis arrebatado la oportunidad de ofrecer mis conocimientos a otros seres. Alejandra, ¿dónde vas? Es que no quieres dar más clases. Me voy a casa, no quiero ponerme en ridículo por segunda vez delante de esos dos milones. Alejandra, tú no lo entiendes, nosotros queremos aprender. Si tus clases fueran un poquito más divertidas, te aseguro que nadie se quedaría dormido. Tendríamos que ver algo interesante o hacer algo todos juntos. ¿Hacer algo todos juntos? Tal vez podríamos hacer un experimento. ¿Qué es un experimento? Si dais algo de comer, estoy dispuesto a participar. ¿Lo ves? Hasta a Willy le gusta la idea, y eso quiere decir algo. Está bien, lo intentaré una vez más. Como verás, el razonar da resultado. ¿Hablabas en serio, Willy? ¿Vas a participar? Atención, atención, atención. La clase del profesor Alejandro va a comenzar. Espero que no sea muy aburrida. Nosotros nos quedaremos, ¿verdad? Haremos lo que tú quieras, querido Puck. Va a ser muy aburrido. Vámonos a casa, mami. Nos quedaremos para ver si vienen los demás. No os vayáis, por favor. Creo que hoy veremos cosas muy interesantes. Si vamos a ver cosas interesantes, ahora mejor quedarnos. Os lo aseguro, hoy hasta Willy ha venido. Es que Willy va a actuar de profesor. Si Willy empieza con sus bromas, esto será muy divertido. Estoy aquí porque quiero aprender. Es que no podéis tomarme en serio por una vez. ¡Ah! Aquí viene el profesor. Vamos todos a ocupar nuestros sitios. Ya estoy aquí. Esta tarde os voy a enseñar algunos experimentos. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver si lo pasamos bien. Primero veamos qué pasaría si yo tirara algo al aire. Pues está claro que volvería a caerse al suelo. Esto se debe a una cosa llamada la ley de la... ...de la gravedad. A mí me parece que esto va a ser muy divertido, profesor. Os diré que en el próximo experimento usaremos un cable. Maya, por favor, ¿quieres pasarlo por la rama de aquel árbol? Claro, dámelo. Eso es. Muy bien. ¡Priple, Willy! Vosotros y Maya tiraréis del cable. Bien, seguid, seguid. No he dicho que podéis parar. Ahora veamos la próxima teoría. Se trata de la polea. Aplicándola podemos levantar cosas pesadas con poco esfuerzo. Mucho más interesante que la de esta mañana. ¡Pero qué ha sido bien que no lo sueltéis! Gracias. Ahora otro experimento. Poned atención. Esto se llama boomerang y no importa cómo se tire. Siempre vuelve al punto de partida. Puedo depender de una ley de ida y vuelta muy ingeniosa. ¿Qué es esta cosa que ha entrado en mi casa sin pedir permiso? ¿Pero qué es esto? Verás cómo te cojan. ¡Me ha destrozado mi tela! Como veréis, después de un vuelo largo, vuelve a mi mano. ¡Cállense todos y dejen de gritar! ¿Quién ha roto mi tela de araña y se ha venido corriendo aquí? Tecla, es un boomerang. No importa cómo lo tire, siempre vuelve. Ya lo he visto. Me ha destrozado mi tela dos veces. Lo siento, pero es que estamos haciendo un experimento. Ya sabía yo que tus enseñanzas solo causarían problemas. No protestes y participas. Es muy interesante. ¿Es cierto? ¿Ni siquiera yo me he dormido? Esto que tengo aquí es una lupa, amiga Tecla. Si uno deja que el sol penetre por uno de sus lados, notará que la luz calienta por el otro. Si alguien quiere poner la mano aquí, notará los efectos. Pero qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sí, sí, sí que lo es. Si uno deja esta lupa bajo el sol suficiente tiempo, puede provocar un incendio. Sí, sí, lo creo. Ya está saliendo humo. ¡Por favor, ¿quieres dejar de interrumpirme? No, 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 no. Yo no quiero saber nada de esto. Yo me marco de aquí. Como podéis comprobar por el humo, mi experimento ha tenido éxito. Por favor, Alejandro, vas a provocar un incendio. Sí, sí, efectivamente salió un poco de humo, lo cual me da la razón. Yo me voy a casa. No creo que se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Alejandro, ten cuidado. Es muy peligroso. Espero que este experimento no haya resultado tan aburrido como la clase de esta mañana. Esto es lo vivo. Pero qué ha despistado esto. Todavía no se ha dado cuenta. Alejandro, ponte a salvo. El bumerán también se está quemando. ¿Qué dices? ¿Que el bumerán también se está quemando? Pero esto... ¡Ay, Dios mío! Es una herencia muy querida de mi familia. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Aquí vienen los bomberos. Mi familia lo he tenido de generación. ¡Generación! ¡Compañía, no! ¡Suelten el agua! ¡Compañía, no! ¡Suelten el agua! ¡Compañía, no! ¡Suelten el agua! ¡El sargento ha desaparecido! ¡Se ha apagado! ¡Ya ha aparecido el sargento! Sí, sí, menos mal que han llegado a tiempo. Pocas veces me dan las gracias, Maya. Ha sido un aterrizaje forzoso. Perdone, señor profesor. Quince generaciones ha estado con mi familia. ¿Eso te pasa? ¿Por qué del presumir, amiguito? Si yo hubiera sabido lo mal que iba a salir todo, nunca más seré profesor. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora veamos algo de la próxima historia, amiguitos. Se establece un concurso para ver quién hace la mejor miel. Pero no todo es tan dulce Porque Willy corre una peligrosísima aventura Ya lo veréis todo, amiguitos, ya lo veréis